¡Pinche, coño de enajo! ¡Dígase! ¡Cuíntenos! ¡Cuán dices! ¡La cosa de enajo! ¡A la mentira del rubito! ¡Siéntelo, rubito! ¡Dígase yo! ¡Rubes! ¡Oye, docega, como dice Boca Chula! ¡La gente, hombre! ¡Ay, ya lo grabe! ¡Ay, que yo no me encanta el curandero! ¡Como el pico, Ramón María! ¡Ay, que yo no me encanta el curandero! ¡Como el pico, Ramón María! ¡Porque se parase una botella! ¡Con una borracha, bolsillo a día! ¡Como el rato, la gran carga! ¡Esto es su economía! ¡Como el pico, Ramón María! 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 ¡Eso es su economía! ¡Como el pico, Ramón María! ¡Como el pico, Ramón María! Música Oye, coche a los que le pasó ¿Qué le pasó, rubito? Lleva alguna, bien buena Tenía tres meses que no comía Lleva alguna, bien buena Tenía tres meses que no comía Y le dieron de la botella Que hace el primo Ramón María Se comió más de coselluca Y te calecha un día Un plato de moro con carne Casado y papá moría Se comió ese de aguacate Dejado la leche de mía Y después estaba preguntando Que si ya estaba la comida Y eso fue como una botella Que dice el primo Ramón María ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no Y la botella era la bomba iría. ¡Ey! ¡Aquí está volviendo! ¡Aquí está volviendo! ¡Aquí está volviendo! ¡Señor, muchas gracias!